Bien, seguimos en Enlace Deportivo y en este bloque vamos a presentar a Ferrela de Voto. Ferrela de Voto nos está acompañando porque vamos a entrevistar a Mauricio Reynoso, que viene desde Tacna, el demoledor, el cinch. El representante, el hijo ilustre de Tacna. ¿Qué tal Mauricio? Bienvenido a Enlace Deportivo. Buenas tardes, contento, satisfecho y muy feliz de poder estar aquí en Enlace Deportivo para la entrevista. Estás de pasadita en Lima, ¿no? Vas a pasar el charlo. Sí, estoy ya de 10 días, vine por un tema de trámite migratorio y a coger un poco de entrenamiento en el frío porque voy a pelear en un país bastante frío. Tu entrenamiento tú lo haces siempre en Panamá. Sí, bueno, yo radico en Panamá, entreno en Panamá, mi centro de trabajo es en Panamá. He venido, gracias a Dios, ya como tres veces a Perú, una vez a pelear, a visitar a la familia y, bueno, ahora se proyecta que hasta fin de año deba venir una o dos veces más. Y moverme también de Panamá hacia acá es lo ideal para mí, no para poder estar en mi cultura, mi comida, mi gente. ¿Qué tan exigente es entrenar en Panamá versus entrenar en Perú? ¿Te ha ayudado, te ha beneficiado, digamos? Sí, definitivamente el hábito de vida varía, cambia, las preocupaciones cambian, hasta la asimilación de comida, los hábitos vivenciales son totalmente diferentes porque ya lo tuyo es 100% dedicarte a entrenar. Yo cuando estaba aquí en Perú tenía que trabajar, estudiar, hacer posgrado, ahora es 100% profesional, se trabaja en realidad tres veces al día, se corre cuatro y media de la mañana, se entrena de diez a dos y se va al gimnasio a las seis de la tarde, entonces de lunes a sábado y el domingo solamente se hace un run. Creo que la escuela panameña es la mejor en Latinoamérica para aprender a boxear, es un estilo muy, muy natural. Al estilo que tenemos los peruanos o al estilo que tenía yo, que era un boxeador más de fuerza, más de choque, me he complementado bastante bien y eso me ha permitido tener más armas, por decirlo de alguna manera, para poder sobrellevar los combates. Vas a pelear contra un ruso, me ha pedido un poco complicado, pero tampoco lo vamos a decir, ¿no? Pero, ¿cuál es el, digamos, más leganas al ruso? ¿Qué tanto te beneficia en este camino a querer ser campeón mundial, que es el reto que lo tienes trazado, que lo tienes fijado? Bueno, definitivamente hay managers que manejan tu carrera, para esta vez, o desde que yo he llegado a Costa Rica, como quien dice, con la mochila a jugármela. Conocí un buen manager, me fue bien, le gusté cómo peleaba, me contrataron y ha sabido manejar las cosas. Mis peleas todas son, tengo el 90% de mis peleas de nivel internacional y el 70% son en el extranjero. Voy de visita, lo que hasta ahora los boxeadores de Perú no lo hacen, ¿no? Entonces, eso me ha dado un ascenso bastante rápido, me ha llevado a colocar el número 20 en el Consejo Mundial de Boxeo en el Ranking Mundial y en el Ranking de la Asociación Mundial de Boxeo estoy tercero en el Latino, estoy ya casi obligatorio para pelear el Latino y por ser obligatorio para pelear el Latino me consideraría dentro de los 10 primeros y definitivamente en el mundo del boxeo también nosotros nos respetamos más cuando salimos porque sabemos que te la juegas, ¿no? Pues sales, tienes todo en contra, tienes que ganar contundentemente, ¿no? No es como pelear en casa. Gente, rival. Puedes ser rivales y todo. ¿Cómo fue esa experiencia entonces de poder pelear de local de sala de Quina? Sientes la presión de la gente, el callado tenía una expectativa bastante grande, el escenario estuvo al nivel de muchos escenarios a nivel mundial que he podido haber visitado y peleado, la gente contestó, el llamado de Quina estuvo bastante bonito y eso era lo que te presionaba, ¿no? Corresponder a la expectativa de la gente en tu localidad y a Dios gracias, a pesar de que rival tenía mejor récord que yo y bastante complicado, más experiencia, lo pude no querer en el primer round. Yo estuve ahí y no subo nada. Sí, y a Dios gracias en el boxeo, lo que hacemos de boxeo va a acabar la pelea lo más rápido posible con el menor daño posible, es lo ideal en este caso. Es el escenario ideal, perfecto. Es el escenario ideal. No hay direcciones, no retones, nada. Fue una, chao. ¿Te quedas con cinchi o te quedas con demoledor? Me quedo con peruano. Con peruano. Me gustaba más, si me digan cinchi, demoledor, en el fondo es el mismo significado, ¿no? Cinchi significa en castellano guerrero y demoledor, si lo trabajas al quechua, sería casi parecido. ¿En Tacna cómo le dicen? En Tacna me dicen demoledor, mis amigos. Y bueno, ahora con lo de las redes sociales ha crecido bastante el tema de cinchi. Me gusta bastante para qué la palabra cinchi, por el conglomerado que lleva, ayuda un poco a esparcir de alguna manera la cultura peruana, porque muchos te preguntan afuera, ¿qué cinchi, no? Claro. En Tacna se hizo una campaña que tuvo un resultado social bastante grande. Cuando empezamos a boxear en Tacna iban diez personas que tú tienes que ir con tu mochila agarrada y acabamos con un coliseo totalmente lleno en el centro de la ciudad donde iban familias enteras a ver los eventos y lamentablemente se ha ido perdiendo, ¿no? Porque, bueno, en provincia no sé si a nivel nacional sea igual, pero en Tacna no se maneja una política o un plan regional de desarrollo deportivo. Pero sí me encantaría pelear en Tacna y mantener ese trabajo que se consiguió durante un esfuerzo de alrededor de tres años que se hizo y poder disfrutar, ¿no? Que no solamente los niños vean por televisión, sino que te vean en vivo, te imiten y sobre todo yo como docente me siento completo si los alumnos te llegaran a superar, que es lo ideal, ¿no? Según tu proyección, ¿para cuándo se podría dar la pelea por el título mundial? Dependiendo. Yo vivo cada pelea como viene y yo me la he planteado para fin de año. Mi manager me dice fin de año, va a tardar el próximo año o medio año. Ahora, Mauricio, ¿qué opinión tienes de este boom, si hay que llamarlo así, del boxeo peruano? Tina, Chiquito, Maicelo, Cegarra, tú... Bueno, en mi caso yo no me considero dentro de ese paquete de boxeores que están ahorita en el boom porque yo soy un hombre, por criterio personal, poco mediático y poco llevado a los medios, ¿no? Vivo afuera y todo eso. Pero creo que los colegas que están, en especial Kina, fue la virgen que se nos presentó a todos los boxeadores y abrió un mundo diferente para el boxeo. Seguido de ello, más que Rosel, yo veo a Maicelo como la siguiente estrella, por decirlo de alguna manera, mucho más mediático, más que deportivo, mucho más mediático y que, bueno, ahora ya está otra vez en Estados Unidos. Y, bueno, Rosel lo que ha podido conseguir con esfuerzo, David que está en los medios, Carlos Zambrano que es, para mí, yo soy admirador, Carlos Zambrano, un boxeador demasiado técnico. Creo que los boxeadores perdemos el nombre si hablamos del boxeo y nos convertimos en letras, no en productos. Y que este producto está muy bien llevado siempre y cuando los promotores y las autoridades deportivas tengan el criterio suficiente para poderle dar un valor agregado adecuado, ¿no? Que este deporte no solamente se lleve por llevar, sino que tenga un marcado de política y responsabilidad social donde los boxeadores puedan hacer proyectos hacia los chicos, que los chicos puedan ser... Ejemplo, un ejemplo, ¿no? No convertirnos en deportistas de un negocio, por no decir cuál, que son extradeportivos y que al final se copia lo malo. Yo siempre he dicho que para ser boxeador no hay que ser delincuente y que para ser delincuente no se necesita ser boxeador. Entonces hay que cambiar esa cultura y que el momento que se encuentra el boxeo en este escenario que se está dando en el Perú es el momento ideal para poderlo hacer. Bien, Mauricio, agradecemos tu presencia por haber estado con nosotros. Esperemos que en Alemania, pues sea, a pesar de estar de visita y todos los detalles extras que pueden... El cuarto de visitante. Nosotros traigas un buen resultado, ¿no? Sí, sí. Adiós, gracias. Voy mentalmente bastante fuerte, con los deseos de triunfar y muy bien preparado. Aguela. A ver, Mauricio lo hace con muchísima pasión. Con muchísima pasión, sin lugar a dudas, ahora puedes ser hincha de varios equipos con Te Apuesto. Con Te Apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieres apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes recibir. Te Apuesto, tu juego, tu pasión. Y un agradecimiento especial a la creación de Smelver, la elegancia, el buen vestir. Nosotros con Mauricio Reynoso nos despedimos, nos encontramos nuevamente el día de mañana aquí en Enlace Deportivo, que es el programa producido... Por Red TV, la red más grande de todo el país. Cuídense mucho. Chao. Hasta mañana. Chao, Mauricio. Chao. Chao.